Vamos al encuentro del doctor Aníbal Torres, que es candidato a doctor en Ciencias Políticas, Magíster en Análisis, Derecho y Gestión Electoral, Licenciado en Ciencias Políticas, Orientación, Administración y Planificación Pública, y ha escrito un libro que a mí me llamó mucho la atención y me dio curiosidad, porque habla de un personaje santafesino, el padre Leonardo Castellani, que entre otras virtudes, si querés llamarle, profetizó lo de el padre, el papa Francisco. Hola Aníbal, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día María Herminia, contrario, gracias a ustedes. Bueno, contanos sobre qué te llevó junto con, creo que Cabalero, ¿no? Carlos Cabalero. Sí, exactamente, sí siento que le hace una pequeña aclaración, efectivamente, porque el libro, en realidad somos dos los autores, bueno, tanto Carlos Cabalero, que es mi compañero y colega en esta aventura, por así decirlo, de hecho, siendo honestos a nivel intelectual, él tuvo esta idea de hacer una semblanza, por así decirlo, de recuperar un poco la figura, que como bien decías, esta gran figura que nació en Reconquista, en el norte de Santa Fe, y que tuvo proyección nacional. Incluso fue hasta político, ¿no? Exactamente, sí, 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 por eso digo, y también proyección, hoy podemos decir a nivel internacional, como fue el padre Leonardo Castellani. Así que, bueno, de lo que nosotros decimos así, al comienzo del libro... ¿Quién fue? ¿Quién fue Castellani? ¿Por qué? Bueno, por eso me llama la atención porque se menciona ex-jesuita. ¿Por qué ex-jesuita? Claro, bueno, entre otras cosas, bueno, además de sacerdote, ahora explico esto de lo de por qué ex-jesuita, pero Castellani nació en 1899, paradoxalmente, o coincidentemente, justo el año que nació Jorge Luis Borges, después nosotros trazamos en el libro un cierto paralelismo, o contrapunto entre estas dos grandes figuras de la literatura argentina, porque si bien él fue sacerdote, él estudió en el Colegio de la Inmaculada en Santa Fe, en el Colegio de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, luego, bueno, por el talento intelectual que tenían las autoridades de entonces la Compañía de Jesús, lo destinan a estudiar teología y filosofía en Europa, y allí se doctora en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, y luego hace un doctorado, le llamaban en la época un petit doctorado, un pequeño doctorado para alumnos extranjeros en la Universidad de la Sorbonne, en Francia, eso allá en los principios de los años 30, y luego retornó a la Argentina, y con estos dos títulos, estos dos doctorados que había conseguido en universidades extranjeras. Pero bueno, sin duda, más allá de sus condiciones, fue ordenado sacerdote en Roma, 1930, sacerdote jesuita, pero, como decía, tenía un dote de intelectuales que fueron rápidamente advertidos y estimulados por sus superiores de entonces en la Compañía de Jesús. Así que bueno, fue una figura descoyante en el ámbito de la escritura, porque como tienen varias obras, novelas, artículos de comentarios sobre temas culturales, de la enseñanza, por ejemplo, un tema de la reforma, la enseñanza en la Argentina, un tema que le apasionaba al padre Castelán, y también ciertas polémicas, o cierto involucramiento. Leí bien, o hasta inclusive sus documentos tienen que ver con ciertos documentos papales, de los últimos cuatro papas, por ejemplo. ¿Fue así? Claro, bueno, nosotros, si bien para ubicar a los que nos están escuchando, ubicarlos en el tiempo, como ya decía, Castelani nació en 1899, junto con Borges, que acompañaron, por así decirlo, de gran parte del siglo XX, pero Castelani murió en 1981, o sea, Borges murió cinco años después, en 1986. Entonces nosotros lo que intentamos hacer con este opúsculo, como le decimos con Carlos Cabalero, este pequeño librito, es una reivindicación de su vida, de su obra, por supuesto lo que no quiere decir compartir todos sus juicios, sus opiniones, porque es un autor muy vasto, y en algunas cosas polémico, controversial, etcétera, pero sí poner en valor algunos de sus pronunciamientos, de sus intervenciones públicas, a la luz de, como bien vos decías, del magisterio pontificio de los últimos papas. Entonces quienes tengan el libro van a ver que ponemos alguna frase, para iluminar algunos capítulos, ponemos algunas frases, por ejemplo, de los papas Juan Pablo II, Pablo VI, Benedicto XVI, bueno, y el actual Papa, Papa Francisco, que para introducir algunas temáticas que nosotros entendemos que Castellani ya las había profetizado, por eso el libro lleva el nombre entre la memoria y la profecía, porque al mismo tiempo remite a la propia noción cristiana del tiempo, es decir, el cristianismo tiene una lectura del tiempo que es un antes, es una ahora, y es un después, entonces en esa clave interpretativa, por eso el libro inscribe, entendemos nosotros que Castellani estaba en esa tensión, es decir, entre la memoria, su presente, y la profecía, y como bien decías, entre otras cosas, en una novela del año 1964, que se llamaba Juan XXIII-XIV, una fantasía, que la hace, a poquito tiempo que había fallecido el Papa San Juan XXIII, Castellani hizo lo que un autor denomina una inventiva profética, bueno, él profetizó, fíjense, en 1964, casi 50 años antes de que luego eso se concretara, él profetizó, casi de manera novelada, casi como un juego, que iba a haber un Papa argentino, jesuita y porteño, y eso en 2013 terminó convirtiéndose con el Papa Francisco, y además no solamente hace eso, sino que escribe con algunos rasgos interesantes de cómo iba a ser el papado de ese pontífice, entonces por ejemplo dice que iba a tener una valijita negra como usaba al menos en su primer viaje el Papa Francisco, que pedía que rezaran por él, como pide insistentemente el Papa Francisco, que tomaba mate, bueno, ese tipo de cosas, repito, eso lo decía en 1964, entonces bueno, ese es un aspecto que entre otras cosas, por ejemplo, él también había dicho que en algún momento figuras señeras de la iglesia de la iglesia que peririna en la Argentina, como la mamantula, esta figura, esta laica santiagueña, o el cura brochero, en algún momento llegarían a ser santos o beatos, bueno, cosas que también bajo el pontifico de Francisco se fueron logrando, así que bueno, hay, pero hay múltiples aspectos, muchas aristas para indagar. También, perdón, Aníbal, me interesó porque fui rápido a buscar justamente hasta qué año había vivido este hombre que nació en el siglo XIX, porque tengo entendido que estuvo presente junto, vos lo mencionás y por varios motivos, junto con Borges y junto con Videla cuando se entrevistaron con, perdón, junto con Borges y Sábato cuando se entrevistaron con Videla, él también allí estuvo pidiendo explícitamente por Heraldo Conti, ¿esto es así? Exactamente, sí, sí, de hecho, bueno, eso está reflejado, si bien nosotros eso no lo decíamos, pero hasta hay una película que le llama El Almuerzo, por cierto, El Almuerzo tristemente célebre, porque efectivamente, como bien decís, a dos meses del golpe de marzo del 76, el dictador Videla convoca, digamos, podemos decir, para legitimar a nivel cultural el golpe, convoca a quienes, a quienes se entendían que eran los más selectos, digamos, de la literatura a nivel nacional en ese momento, efectivamente, entonces convoca a Jorge Luis Borges, a Ernesto Sábato, al padre Castellani, que ya tenía una prolífica producción a nivel literario, más de teología, etcétera, y a una figura menos conocida que era Ratti, que era el entonces presidente de la SAA, de la Sociedad Argentina de Escritores, y lo que se sabe por los testimonios, digamos, que a los pocos días se empieza a salir a la luz, de cuál fue la intervención que tuvo Castellani en ese almuerzo con Videla, y como bien decías, efectivamente, lo que se sabe, después Castellani mismo lo cuenta, que él le pidió al entonces gobernante de facto, él le pide por la vida de Haroldo Conti, que había sido detenido, desaparecido meses antes, le cuenta que le llegan a través de los compañeros de la revista Crisis, entonces estaba Eduardo Galeano, bueno, también la que era la esposa de Conti, le llega ese pedido, digamos, antes de él encontrarse con Videla, y él le dice, le dice en la cara, digamos, a Videla, a dónde estaba este autor, que es un escritor, a mí fue una otra revista Crisis, etcétera, entonces, bueno, nosotros entendemos como después ya Castellani, ya por su enfermedad y demás, ya casi no tiene intervenciones públicas en la vida nacional, entonces ponemos ahí en el libro que entendemos que fue una despedida, digamos, de la Argentina, pero podemos decir con valentía, con audacia, porque no era a dos meses del golpe y no era fácil pronunciarse en ese sentido y sobre esa temática, es decir, podemos decir que al poco tiempo de haberse dado el golpe del 76, el padre Castellani interpretó rápidamente o para dónde, el rumbo oscuro y trágico que eso tomaba, bueno, y se la jugó, digamos, pidiendo por este desaparecido, que más allá que era un escritor muy talentoso o también muy recordado y demás. Sí, qué interesante, la verdad, felicitaciones por este material, ¿no?, en donde uno va encontrándose con personajes que quedan en el tiempo pero que han hecho tanto, ¿no?, ¿políticamente qué hizo? Bueno, justamente nosotros, hay un tema que es bastante polémico, controversial, por eso justamente yo quería decir eso cuando con Carlos pensamos este pequeño libro, una de las del leitmotiv, por así decirlo, la idea, digamos, guía o que nos motivaba, era justamente poner a Castellani en diálogo con un público contemporáneo, es decir, con nuestra época, ¿no?, y desde un punto de vista más amigable porque justamente por sus intervenciones públicas, en vida, obviamente, de Castellani y su legado, su figura y su legado, digamos, sus textos, entendemos nosotros que han sido, por así decirlo, hay ciertos sectores, digamos, que se lo han apropiado, adueñado, es decir, bueno, Castellani estaba parado en sectores nacionalistas, por ejemplo, que él mismo, en vida, dijo, hay ocho sectores nacionalistas que se disputan mi pertenencia y no pertenezco a ninguno, pero sin duda, más allá de eso, por eso nosotros dedicamos un capítulo a sus vinculaciones con la política, siempre se preocupó ante todo por el bien de la patria, en el sentido de un apasionado de la Argentina y sus contribuciones, en algún sentido, como decía, el tema de la educación, el tema de la formación, el tema de, bueno, de nivelar para arriba, podríamos decir, en última instancia y preocuparse por el bien común, lo llamamos también Castellani, un luchador de por la justicia, en el sentido, por eso siempre que pudo intervenían los debates, en los grandes debates nacionales, en esa clave, ¿no?, del amor a la patria, el bien común, y justamente ese, en línea con lo que me habías preguntado antes, justamente ese fue el motivo, uno de los motivos, por el cual fue expulsado la compañía de Jesús, la compañía de Jesús, en el año 1949, 1929, llamativamente también en el mismo año que la compañía expulsó al padre Hernán Benítez, al profesor de Editha. Sí, 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 sí. Marcos, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal? Sí, cómo no, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, y Francisco tuvo conocimiento, sí, Francisco tuvo conocimiento previo o posterior a su asunción como papa de, bueno, de esta profecía que lo ubicaba, no con su nombre, pero bueno, con muchas características en el, digamos, en el puesto en el que está hoy con mucha responsabilidad. Sí, bueno, ahí es un tema interesante, bueno, gracias por la pregunta, porque sí, ahí hemos estado indagando justamente en eso y hay dos cuestiones. Primero, hay todo un tema de si, efectivamente, si por ejemplo el hoy papa, Pablo Francisco, entonces Jorge Mario Bergoglio, si conocía, por ejemplo, la literatura de Castellani, ¿no? Las obras, porque no olvidemos que Bergoglio había sido como maestrillo, ¿no? si le llaman los jesuitas, había sido profesor de literatura en los años 60 en el colegio de Inmaculada en San José, ahí lo había llevado a Borges. Entonces, bueno, no está demostrado si hubo algún diálogo entre ellos, si Bergoglio, al menos no, si hubo, tuvo un encuentro o no, porque ya por aquel momento, como decía, Castellani ya había sido expulsado de los jesuitas. De hecho, bueno, Bergoglio cuando va a ser provincial de los jesuitas a la Argentina a partir de 1973, hay quienes dicen, no consta en ningún lado, digamos, oficialmente, pero hay quienes dicen de que el hoy Papa le habría ofrecido al padre Castellani, que es una persona mayor, le habría ofrecido reingresar a la compañía de Jesús, es decir, reingresar a los jesuitas, cosa que aparentemente Castellani se habría negado, que no quiso, algo de eso. Pero en cuanto a la pregunta concreta, si, entonces, bueno, no hay registro, al menos, fidedigno, digamos, de que el Papa cite a Castellani, o se haya referido a esa profecía, etcétera, pero sí, por otros comentarios, más bien, hasta incluso en tono de broma, ha trascendido de que, por ejemplo, algunos obispos italianos, lo han invitado al Papa, al Papa Francisco, a visitar sus diócesis, por ejemplo, venga a Santo Pablo a visitar la diócesis de Asís, que cumple, por decirlo, 800 años, y que Francisco ha respondido de la siguiente manera, dice, yo no voy a ir, le agradezco, yo no voy a ir, el que va a ir es mi sucesor, Juan 24, y Juan 24 era justamente el nombre de esta novela que les contaba que había escrito Castellani en el año 64, con lo cual, bueno, da uno a suponer, o permite al menos esa libre interpretación, por supuesto, que admito esta lectura, de que quizás alguien le ha acercado a nosotros este comentario de que Castellani, o alguien también que había sido jesuita como él, etcétera, había profetizado esto en el año 60, de que iba a haber un Papa que se nombre de Juan 24, ¿no? Eso al menos hasta ahí es lo que sea lo que sabemos, digamos, pero no dejan ser más que trascendidos, o hasta en tono, repito, de broma, de chiste, no hay nada serio al respecto, pero es muy posiblemente, ¿no? de tanto argentinos que han ido a visitarlo, que alguien le haya acercado este comentario. Aníbal, muchísimas gracias, un placer. No, al contrario, muchas gracias, María Hermiña, muchas gracias, Marco, y bueno, ya si me dejan pasar una visita, por si a alguien le interesa el libro, le paso dos correos electrónicos, por si a alguien quiere conseguirlo, es bueno, el correo del de Carlos Cabalero y el mío, somos los autores, es carloscabalero arroba gmail.com, es el correo de Carlos y el mío, aníbalgtorres arroba gmail.com, así que cualquiera que esté ahí que esté escuchando y le interesa, nos puede escribir a cualquiera de esos dos correos y ahí decimos cómo conseguir el libro y demás, así que bueno, muchísimas gracias. A vos, un cariño grande, el doctor Aníbal Torres. Hasta luego. Hasta luego.